platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con don Mauricio Vila, él es gobernador del estado de Yucatán. Señor gobernador, muchas gracias, muy buen día. Muy buenos días Oscar Mario, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias gobernador, pues cuéntenos, muy activo anda usted y lo andan poniendo también a usted en este proceso de selección y elección del candidato o candidata a la presidencia de la república por la coalición PAN, PRI y PRD, pero específicamente en sus filas. Díganos a manera de resumen qué ha sucedido en los últimos días, muy movido, muy comentado, pues muy buscado el gobernador de Yucatán y el nombre de Mauricio Vila que se perfila como una de las opciones muy importantes y muy viables y muy estratégicas para esta difícil competencia. Adelante gobernador. Gracias Oscar Mario, mira, yo he manifestado mi intención de poder participar en este proceso de selección de candidatos para la alianza, pero estoy en espera pues de que se refina el método de selección de candidatos que tú sabes que bueno, que haya un intenso ahí cabildeo entre los líderes de tres partidos políticos, por supuesto también dentro de la sociedad civil y pues de eso dependerá, ¿no? Que yo pudiera participar o no, como tú sabes, yo soy gobernador, ¿no? Evidentemente tenemos proyectos muy importantes que estamos trabajando aquí en Yucatán y si yo tuviera que pedir licencia, ¿no? Pues el día lunes, ¿no? Que se define el método de selección de candidatos, pues sería muy complicado, ¿no? Que yo pudiera dejar todo lo que estamos haciendo aquí en Yucatán, pues por entrar a esta pues aspiración personal, ¿no? Que aunque pudiera ser legítima de la presidencia de la república. Si hubiera un proceso, ¿no? Que me permitiera seguir siendo gobernador, que fuera un proceso que me permitiera ser competitivo, ¿no? En el proceso de selección de candidatos, seguramente ahí voy a estar participando porque creo que lo que hemos hecho en Yucatán, ¿no? Donde estamos viviendo momentos históricos en crecimiento económico, en generación de empleos, en seguridad, en cuidar del medio ambiente, creo que se puede replicar en otros lugares del país. Así que yo estoy muy atento a lo que está pasando, estuve en Ciudad de México, tuve la oportunidad de platicar con el presidente Marco Cortés, de estar al tanto en qué van este tipo de negociaciones, aunque también entendemos que esto está cambiando día a día, ¿no? Porque son muchos los involucrados y pues ojalá que pronto tengamos un humo blanco y podamos tener una definición desde Yucatán de la posibilidad de participar en este proceso. Sí, son muchos los involucrados y usted siempre ha sido muy respetuoso y muy cuidadoso en este proceso en donde pues ya desde hace meses, por los buenos resultados que ha dado su administración en el estado de Yucatán, pues constantemente se le menciona. Ahora, han tenido una o dos reuniones con la dirigencia partidista y supuestamente el próximo lunes, 26 de junio, van a hacer un anuncio importante y van a dar a conocer esta, pues no sé, metodología para llevar a cabo este proceso de depuración para la selección y elección del candidato o candidata gobernador. Sí, yo tuve el oportunidad, como te decía, de reunirme el lunes, ¿no? No solamente con el presidente Marco Cortés, con la comisión permanente, con algunos liderazgos, ¿no? del Partido de Acción Nacional, con algunos de los y las aspirantes, ¿no? del PAN. Y bueno, pues evidentemente hoy pintaría para hacer un método, ¿no? Que requeriría un determinado número de firmas donde podrían haber foros, donde podrían haber especies debates, ¿no? De propuestas, ¿no? Se habla también de una encuesta final, pero también de una votación abierta, que este tema de la votación abierta, pues es lo que genera pues los mayores, pues, observaciones, ¿no? Porque hablar de poder hacer una votación con sociedad civil, pero sin tener un padrón, sin saber quiénes se van a registrar, pues también se presta a que pudieran haber infiltraciones, ¿no? De terceros. Y pues ahí es donde creo que andamos un poquito terminando de definir. Pero bueno, mira, yo soy muy respetuoso, ¿no? De las dirigencias y especialmente de la sociedad civil que está participando. Y bueno, pues ojalá que se construya un método que nos permita ser competitivos, que nos permita participar. Y lo que yo sí te diría, Oscar Mario, es que en caso de que yo resultara abanderado, ¿no? De este proceso, lo primero que habría que hacer es ir a platicar con la gente de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene gente muy valiosa, tiene gobiernos que están haciendo cosas interesantes, como el de Jalisco, como el de Nuevo León. Yo ya tuve la oportunidad de ser candidato a Movimiento Ciudadano. Yo gané la gobernatura siendo gobernador del PAN y de Movimiento Ciudadano. Y yo creo que es momento de tejer, es momento de hacer política, de dialogar, de ponernos de acuerdo, como lo hemos hecho aquí en Yucatán, que tú sabes que tenemos muy buena relación con el gobierno federal, con los ayuntamientos, porque esto de lo que se trata, Oscar Mario, es de ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, no de estar exigiendo, ¿no? Que es que a fuerza tienen que venir con nosotros, ¿no? O sea, ya hay gente valiosa, hay buenas ideas, tienen buenos gobiernos, y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es invitar, dialogar, y generar los acuerdos que hagan, pues, que esta alianza se vuelva cada día más fuerte. Bueno, y menciona algo muy interesante, gobernador, por esto que usted señala y que ha sido parte de su plataforma en esta trayectoria tan exitosa que ha tenido. ¿Estaría, pues, directa o indirectamente, independientemente de cómo salga este proceso y quién sea, pues, invitando a Movimiento Ciudadano a que se uniera a esta coalición? Sí, por supuesto, mira, hay en Movimiento Ciudadano gente muy valiosa, hay buenas ideas, hay buenos aspirantes, hay buenos gobiernos, y pues de eso se trata, ¿no? Para ganar una elección se tiene que sumar, uno se tiene que abrir. Los partidos políticos, mira, se ha hablado mucho de este tema de las alianzas, ¿no? Y hay quien piensa que si nos juntamos, todos vamos a ser iguales, ¿no? A ver, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, somos lo mismo, tenemos diferentes principios, abandonamos diferentes causas, y lo mismo pasa con Movimiento Ciudadano. Lo que pasa es que en este momento, que es un momento inédito, se puede hacer una suma de fuerzas, cada quien respetando las ideologías de los partidos políticos, los estilos, las formas diferentes de hacer las cosas, y por supuesto que en algunas cosas estaremos de acuerdo, pero en lo que todos coincidimos, en que es que buscamos algo mejor para México, que buscamos otra posibilidad, que creemos que las cosas se pudieran hacer mejor, y yo creo que si partimos de esa base, pues todos entramos dentro de este proyecto y esta visión de países. Bien, si me da, por favor, tres minutos, regreso con el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila. Bueno, regreso a platicar con don Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, y uno de los, pues ya, si me permite decirlo así, gobernador, muy fuertes aspirantes a la presidencia de la República, por esta coalición conformada por el PRI-PAN y PRD, y decía antes de la pausa, el señor gobernador, pues yo que he sido también apoyado por Movimiento Ciudadano, pues ojalá logremos agregar a este órgano político a la coalición, que también yo represento, aunque pues es, su filiación es panista en este momento, o de siempre, gobernador, ¿están preguntando? Sí, no, a ver, yo soy miembro del Partido Acción Nacional, desde hace más de 20 años, y cuando yo resulto candidato en 2018, hay que recordar que se hizo una alianza a nivel nacional que era PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En ese momento, el PRD aquí a nivel local no quiso hacer alianza con nosotros, y solamente hicimos la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Entonces, yo resulté electo gobernador por las siglas del PAN y de Movimiento Ciudadano. Oiga, lo cierto, y ya están llegando comentarios en este sentido, es que estamos a viernes, sábado, domingo, cuatro días para este anuncio, que de manera conjunta tenemos entendido, hará Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, y pues hay demasiada expectación, más que expectativa, mucha expectación, pero deben evitar, y lo hemos repetido aquí muchas veces, pasar a la decepción de la expectación, a la decepción. Yo no sé si algo le puede usted adelantar al auditorio que sepa para que en esta estrategia de depuración, selección y elección de candidato o candidata impere la objetividad, la razón, la inteligencia, por encima de los sentimientos, resentimientos, la sinrazón y los impulsos, gobernador. Mira, Oscar Mario, yo te diría que el método se está construyendo, se habla, por ejemplo, de poder recabar un cierto número de firmas, que ya bajó mucho la cantidad, ya no estamos hablando de un millón de firmas como antes, y esto se hace para poder poner un primer filtro, ¿no? Porque imagínate que salgan... Decían 250 mil, ¿no? Sí, 250 mil firmas, más o menos, ¿no? Y este es un primer filtro, porque si nada más es, oye, que se inscribe el que quiera, pues vamos a terminar habiendo 15 candidatos y así no se puede organizar nada, ¿no? Y luego viene un periodo, ¿no?, de foros donde seguramente vamos a estar conociendo las ideas, los proyectos de cada uno de los aspirantes, y aquí entra un tema muy claro, ¿no?, el tema de la famosa votación, ¿no?, la participación de la sociedad civil, ¿no? Tú sabes que hay muchos sectores de la sociedad civil que dicen, oye, vamos a hacer unas primarias y que salga a votar el que quiera, y esto suena muy bonito, pero tiene un riesgo muy alto, porque con qué padrón se va a salir a votar, quiénes van a votar, podría haber que hayan terceros que se infiltren en este proceso para inclinar la balanza para uno o para otros candidatos. Y la otra es que, pues, si llegáramos a hacer un tema de votación, pues imagínate tener que organizar una elección en todo el país, sin INE, ¿no?, que la tuviéramos que organizar entre los partidos políticos o la sociedad civil, pues cuántos centros de votación puedes llegar a poner, ¿no? Entonces, este es un tema que yo creo que es el que le estamos dando más vueltas en estos momentos. Y lo otro que yo creo que tiene mucho sentido es que la votación tendría un cierto valor y la encuesta tendría otro valor. Y aquí lo importante de la encuesta, pues es que la encuesta es representativa de los 90 millones de mexicanos que tienen derecho a votar. En cambio, si tú haces una votación donde salga a votar un millón, dos millones de personas, pues se está sacando a votar prácticamente el tema de la estructura, se está sacando a votar los votos duros, que no es lo mismo los votos duros que lo que piensa la gente afuera, ¿no? Tú puedes ser el candidato que más quieran en tu partido, en el PRI, en el PAN, en el PRD, pero la gente afuera, en la calle, pues dice, no, este yo no lo veo y puede pasar viceversa. Entonces, esto es lo que está en construcción en estos momentos y yo lo que veo valioso es que hoy se está tomando en cuenta a la sociedad civil, la cual también creo que debe de entender pues las preocupaciones de los partidos políticos, porque lo más importante es que saquemos un candidato o candidata que sea competitivo y que no se nos inflite de nadie de fuera. A ver, esto que usted señala es clave, señor gobernador, hablamos de elecciones primarias, no existen o no han existido porque no tenemos ni las leyes ni la estructura electoral para que esto se pueda llevar a cabo como funciona o bien funciona en otros países, empezando por Estados Unidos, entre demócratas y republicanos y sus famosas convenciones, donde finalmente pues surge el candidato o candidata que compite por la presidencia. Pero bueno, las elecciones primarias pues son las que se celebran en el interior de las fuerzas políticas para elegir a los candidatos que se presentarán a un proceso electoral y esta metodología que usted dice pues todavía está muy incierta y no se cuenta ni con la experiencia ni con las las bases podría hacer el gran punto de inflexión y el cambio tropicalizando la tropicalizando la a lo que finalmente tenemos como herramientas incipientes para que la sociedad participe que es la invitación y el discurso al menos de Alito Moreno, de Marco Cortés, de Jesús Zambrano, pero esto que usted señala es importantísimo. Ojalá que el candidato o candidata y luego hablamos de la fórmula que ayer platicábamos con Xochitl Galvez y en donde el auditorio participó mucho y de esto le quiero comentar, el auditor, la gente, la ciudadanía se sienta que finalmente la toman en cuenta pero también serviría para que finalmente quien gane esta selección y elección interna pues llegue con un gran apoyo social, ¿no? Sí, de eso es de lo que se trata, ¿no? De que este proceso pueda cumplir las expectativas de la sociedad civil, que la sociedad civil se sienta, que participa, que tiene la posibilidad de cierta manera de poder elegir a uno de las y los candidatos y por supuesto que el que salga, salga fuerte y salga competitivo, ¿no? Pero aquí pues como siempre pues entran los miedos, entran los temores, pues imagínate que algún candidato, ¿no? Tenga alguna afinidad con alguna organización sindical muy grande que hay en el país y que de repente un solo sindicato se pueda meter 500 mil participantes que no necesariamente son simpatizantes de la alianza, ¿no? Entonces estos temas corporativos que siguen habiendo en el país son los que podrían desvirtuar un proceso de este tipo y creo que ahí es donde se está poniendo el énfasis de cómo crear un mecanismo de participación de la sociedad civil que no nos desvirtúe el proceso y que puedan inclinar la balanza para uno u otro candidato que no represente los anhelos de la sociedad civil de lo que está esperando afuera. Entonces, como tú dices, ¿no? Es algo nuevo, somos muchos los involucrados, pues a lo mejor si esto solamente fuera el PAN, pues ya nos habríamos puesto de acuerdo, pero como tienes tres dirigencias, tienes muchas organizaciones de la sociedad civil que entre ellas tienen diferentes criterios y diferentes expectativas, es lo que ha hecho complicado, pero yo estoy seguro que para el 26 vamos a tener un método definitivo que nos permita tener un proceso donde participe la sociedad civil y donde se pueda sacar un candidato o candidata a competir. Pero bueno, ayer hablando con Xochitl Galvez en este espacio, hablaban del auditorio quienes supuestamente participaron en estas reuniones o la reunión importante de esta semana o el fin de semana y decían que pues básicamente los dos nombres que más se mencionaron es el de Xochitl Galvez que dice ella, pues yo no estoy afiliada al PAN, pero siempre he estado en su plataforma para pues toda mi historia o historial profesional y el de usted, gobernador gobernador Vila. Y luego, pues decían del auditorio, ¿y por qué no una fórmula? Xochitl Galvez, Mauricio Vila, en donde, y decía Xochitl Galvez, bueno, pues es que sería muy bueno, pero aquí no existe vicepresidente o vicepresidenta. Y entonces decían, bueno, pero sí existe el secretario de gobernación o la secretaria de gobernación, ya hubo una, bueno, dos, ya son dos. Entonces, el, la fórmula, gobernador, la fórmula, y vamos a ponerlo así, hombre, mujer, en este caso, Xochitl Galvez, Mauricio Vila, Mauricio Vila, Xochitl Galvez, ¿cuál sería su opinión? Porque esto, pues generó mucho interés entre nuestro auditorio el día de ayer. Mira, la verdad es que Xochitl es una gran mujer, muy trabajadora, una luchadora desde hace muchos años, con una historia de vida, de superación, la verdad, como pocas en este país. Y yo creo que Xochitl tiene muchísimo que aportar a este proceso. Como tú sabes, Xochitl, pues se subió a esto hace una semana, dos semanas, ya ha cazado un gran revuelo. Y pues a mí me encantaría, ¿no?, poder hacer equipo con Xochitl, con el PAN, con otros precandidatos. Yo creo que hoy eso es lo que necesitamos, Oscar Mario. Hoy lo que necesitamos es juntar a los grandes talentos que hay en la oposición, especialmente en el PAN, los que han simpatizado con el PAN, y poder volver a generar, pues, este equipo, ¿no? Hay quien dice, oye, es que fulano no ha gobernado, pero hay muchos que sí hemos gobernado. Oye, es que fulano, pues, no ha ganado elecciones. Habemos muchos que habemos ganado selecciones. Yo creo que si podemos hacer equipo, podemos hacer unir fuerzas con gente muy valiosa, como Xochitl, como Santiago Krill, yo estoy seguro y convencido, Oscar Mario, que podemos generar un equipo muy potente, que puede ser muy competitivo y que puede aspirar a ganar la presidencia de la República. Deme otros tres minutos y le quito poquititos de su tiempo. Están llegando muchos comentarios y preguntas para el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, con quien estoy platicando. Regresamos después de esta pausa. Bueno, regreso a platicar con don Mauricio Dosal, gobernador del estado de Yucatán. Muchas gracias por sus comentarios, preguntas. Para resumir, señor gobernador, si me permite, y esto también es importante después de lo que platicábamos ayer en este mismo espacio con Xochitl Galvez. Dicen quienes conocen al interior del Partido Acción Nacional que los nombres que más suenan y que son más socorridos y mencionados para competir por la coalición por la presidencia de la República, Xochitl Galvez, Mauricio Vila. Bueno, hay que recordar también, si me permite, gobernador, que supuestamente Alito Moreno y Marco Cortés llegaron a un acuerdo para que el PRI llevara mano en la elección y selección de sus candidatos y candidatas Coahuila, Estado de México. Así fue, dos PRIistas, y que el Partido Acción Nacional haría lo mismo para la presidencia de la República. Dígame si lo anterior y si es cierto que existió ese pacto o ese acuerdo entre PRI y PAN, le allana el camino, vamos a suponer que sí sean ustedes dos, la señora Xochitl Galvez y el gobernador de Yucatán, para que finalmente el PRI brinde todo su apoyo, porque también hay cerca de ocho o doce aspirantes y suspirantes del tricolor, pero bueno, lo vimos para Coahuila y el Estado de México, se portaron ustedes muy respetuosos. Adelante, gobernador. Sí, Oscar Mario, mira, ese acuerdo que tú mencionas, sí hubo, tú sabes perfectamente, esto se hizo público, salieron los presidentes de los partidos a declararlo, pero creo que hoy con el reto que tenemos de frente en el PAN, que siempre hemos sido muy generosos, se quiere abrir un proceso a la sociedad civil donde puedan participar personajes de la sociedad civil como aspirantes y también de otros partidos políticos. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es no cerrarnos dentro del PAN, sabemos que tenemos buenos cuadros, que tenemos buenos elementos, pero hoy lo que es una realidad es que exige una exigencia de la ciudadanía de decir, oigan, queremos que este proceso se abra, queremos que pueda participar gente de la sociedad civil y en ese sentido lo estamos abriendo para que también puedan participar interesados de otros partidos políticos y por supuesto también de la sociedad civil. Entonces, aunque ese acuerdo existe, ese acuerdo fue público, pues hoy lo que estamos haciendo dentro del PAN es de manera generosa decir, sabemos que tenemos un reto importante, vamos a abrir el proceso. Le dicen, independiente del padrón y las firmas dentro del Partido Acción Nacional, deben de utilizar la alta tecnología, las redes, para que la sociedad por primera vez participe en una interna, obviamente se refiere en este proceso de selección y elección en un órgano político, le hace en este caso el PAN, pero yo no sé si también puedan incluir a todos de la coalición, pero pues no estaría tan difícil, no sé exactamente por qué, pues no somos expertos, pero usted indirectamente decía, digitalizar este proceso también puede ayudar, ¿no? Sí, por supuesto, mira, parte de lo que se ha hablado es que este tema de las firmas, de las 250 mil firmas que hay que conseguir, cada aspirante las tenga que subir a una plataforma, que la gente se pueda registrar sola, ¿no? Se hace una plataforma de la alianza... ¿Solo entre panistas o en general la sociedad? Sería admierto a la sociedad... Ah, bueno, pues está... No estaría difícil eso, ¿eh? Ni para usted ni para Xochitl, por ejemplo, ¿eh? No, yo creo que tecnológicamente es muy viable, ¿no? Sí. Entonces, lo que se hace es se abre la plataforma, cada aspirante pues se mueve para buscar firmas, el ciudadano que quiera se mete a la plataforma y ahí podría estar dando su respaldo a uno de los aspirantes y pues eso te contaría como una de las firmas, ¿no? Que tú tienes. Y al final se podría hacer una votación mediante esa misma aplicación que los que se hayan afiliado o no afiliado, ¿no? Inscrito a la plataforma el día que se determine puedan entrar a la plataforma y votar. Obviamente en estos momentos no se cuenta con esa plataforma, pero pues tecnológicamente es algo que creo que se puede resolver sin mayor complicación. Entonces, son de las opciones que se están considerando si queremos hacer que esto sea un proceso más participativo y que no genere altos costos, pues tenemos que aprovechar la tecnología, si no, no vamos a bajar. Bueno, me dicen, no te pierdas en el bosque, concéntrate en lo que platicabas ayer con Xochitl Galvez. A ver, lo voy a poner así. Xochitl Galvez decía, no existe la figura de vicepresidente, pero sí ha pensado usted, o no sé si lo ha platicado con ella también, lo de la fórmula que sería inédito, que sería pues además muy positivo y ampliaría la visión para la sociedad del equipo que en dado caso estaría conformando quien gane la representación de esta coalición para competir por la presidencia de la república. ¿Y a qué me refiero? Ayer decían, bueno, sería, y además para cumplir con la cuestión de género, ¿no? Mauricio Vila, presidente, Xochitl Galvez, secretaria de gobernación, Xochitl Galvez, presidenta, Mauricio Vila, secretario de gobernación, ¿qué dice al respecto? Mira, yo sería feliz de poder hacer equipo, ¿no? Con una persona como Xochitl, que es una persona, como que decía, muy valiosa, de muchas capacidades, que tiene muy buenas ideas, que es una persona que siempre está innovando y también yo estaría feliz de poderla tener en mi equipo, ¿no? Yo creo que hay que esperar, ¿no? Que el 26 salgan, ¿no? El método para que podamos definir, mira, yo en mi caso, Oscar Mario, mi iniciativa es Yucatán, ¿no? Oye, estamos haciendo bien las cosas en Yucatán, tenemos buenos proyectos aquí en Yucatán, ¿qué pasa si yo me voy mañana? ¿Qué va a pasar con estos proyectos, no? Entonces, por eso te digo que para mí es importante el método de selección de candidatos que me permitiera seguir estando como gobernador, ver que se concluyan los proyectos y también poder aspirar a la candidatura. Sé que suena difícil, pero bueno, son los momentos y las circunstancias que cada uno tiene, ¿no? No es lo mismo la responsabilidad que uno tiene siendo gobernador, a la que tenemos siendo legislador, pero a mí la posibilidad de hacer equipo con Xochitl, de hacer equipo con Santiago, son posibilidades que existen. Como te dije, al final dentro del PAN vamos a cerrar filas y quien sea el candidato o la candidata más fuerte lo vamos a salir a apoyar con todos. De mi parte cuentan con ese compromiso y también espero que si resulto el abanderado, pues hay ese compromiso con ellos. Oiga, pero bueno, además de lo que usted señala, que por cierto le dan ventajas comparativas y competitivas por su gestión tan positiva en su entidad en Yucatán, yo creo que México requiere de, aquí lo ponemos así, una buena partida de ajedrez, un concurso por la presidencia de la república entre dos muy buenos candidatos o candidato y candidata, y eso también sería por el bien del país, ¿no? Que estén a la altura tanto la oposición como el que finalmente resulte de Morena por la competencia de la responsabilidad más grande en México, ¿no? Sí, por supuesto, mira, lo mejor que nos pudiera pasar como país es que los candidatos a la presidencia de la república... Fueran dos y muy buenos, ¿no? Fueran dos y muy buenos, ¿no? Y que tuviéramos que escoger entre el bueno y el mejor, ¿no? Así es. Yo creo que eso es lo que todos deberíamos de admirar, ¿no? Como mexicanos. Pero yo estoy seguro, mira, que en este proceso que vamos a hacer en Alianza va a salir un muy buen candidato o candidata. Tenemos, mira, tenemos los elementos, tenemos ahora sí que las fichas, como tú dices, en este caso del ajedrez, y aquí lo importante es cómo cerremos filas después, y yo creo que lo podemos hacer. Mira, yo creo que hoy, cuando menos de mi parte, existe un proyecto de altura de miras donde tenemos que hacer a un lado las diferencias, que tenemos que hacer un proyecto que incluya a todos, que no deje nada atrás, y eso es dentro de la Alianza, pero también hacia afuera. La verdad es que hoy hay millones de mexicanos que no le están pasando bien, que tienen problemas para comer todos los días, que tienen problemas de acceso a la salud, y si hacemos bien las cosas, esas cosas se pueden mejorar y podemos sacar a muchas familias adelante. Y esa es la responsabilidad que tenemos en estos momentos, Oscar Mario, y yo creo que vamos a sacar un buen proceso en la Alianza y va a salir un excelente, excelente candidato. Bueno, tenemos un minuto. Ustedes tienen cuatro días para definir todo este proceso. Miren, de Campeche, ahí de su vecino, dicen, dile al gobernador, es importantísimo, se puede, pero que nos digan cómo votaríamos por la fórmula, ¿eh? Fórmula en la boleta electoral. Yo creo que ahí estriba, pues, gran parte de que esto se pueda dar, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que este tema de poder digitalizar, ¿no? La votación abriría muchísimo el panorama. Hay que poner ciertos candados para que no haya un voto corporativo que se pueda infiltrar. Y yo te voy a decir algo, creo, como te decía, Xochitl es una gran mujer, a mí me encantaría poder hacer equipo con ella, pero hay muy buenos elementos en la Alianza, ¿no? No solamente en el PAN y en otros partidos. Pero aquí lo que tenemos que buscar es quién de verdad tiene posibilidades de ganar, y ahí es donde tenemos que cerrar fieles. Bueno, entonces, a favor de la fórmula, don Mauricio. Mira, yo estoy a favor de que podamos construir. Me gusta la idea de Xochitl, pero hay que construir con lo que se pueda. Estaremos muy pendientes y ojalá eviten ustedes que este anuncio del próximo lunes, y parecemos hay discos rayados también, no pase de la expectación a la decepción, don Mauricio, ojalá que ustedes puedan contribuir en mucho, ¿eh? Algo inédito, algo nuevo, algo fresco. Yo soy de la idea que mientras más sencillo sea, va a ser mejor. Mientras más lo compliquemos, va a causar decepciones. Bien, don Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán. Gracias por su tiempo, ¿eh? No, hombre, al contrario, es que armario. Muchísimas gracias. Buen día.